Vale, que este ya lo ha visto Cristina, dice las entalpías están de combustión, son... Vale, combustión del grafito. CO2, y el molnoso de carbono gaseoso. Tengo que ajustarlo. Son menos 393 y menos 283. Y me piden, calculan la entalpía estándar de formación del monóxido de carbono gaseoso. O sea, ya está. ¿Cómo llegó? De aquí a aquí. Por otro día nos estuvimos peleando. Cristina y yo, ¿qué? Esta es la que me piden. Nos estuvimos peleando Cristina y yo porque me decían que no, que son menos, que son más, que no sé qué. Y yo no lo voy a gritar. Pero yo tenía que gritar. Ella creía que tenía que hacer reactivo, o sea, producto menos reactivo. ¿Vale? Y no, aquí es la ley de Hess. Lo que tienes que hacer es, a partir de estas reacciones, cómo conseguí esta. ¿Vale? Entonces, está bastante claro que como el carbono está aquí y está aquí, esta reacción va a la derecha. ¿Vale? Esta reacción se queda igual. Pero esta reacción, como el monóxido de carbono está aquí a la izquierda y aquí está a la derecha, a esta va a haber que darle la vuelta. ¿Vale? Voy a ver. Lo que sale. Si la reacción esta se queda igual, la entalpía es la misma. Pero si esta queda a la derecha, hay que cambiarle el signo de la entalpía. ¿Vale? ¿Y qué me queda ahí? Pues fíjate que me queda, el CO2 se va. El O2, 1O2 más un medio de O2 queda un medio de O2. Me queda C más un medio de O2 da CO. Que es lo que estoy buscando. Entonces la entalpía de esta reacción es esto más esto. Tal y como está ahí en ese orden. ¿Vale? Menos 110. Eso era lo que te... Y el otro.